Y por nuestra parte, nada más, si hay preguntas. Sí, las hay y anunciamos también que a la una y media comparecerán en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca. Una comparecencia anunciada, prevista para dentro de 45 minutos. Algunas preguntas redundaban precisamente en la marcha de esta jornada. Ha hecho una valoración la secretaria general de Transporte. También podrían pedirse para los responsables policiales, en este caso para la comisaria de la Policía Nacional, cómo está transcurriendo la jornada, qué valoración se puede hacer en estos momentos del dispositivo establecido a tal efecto, comisaria. La valoración la que he hecho en mi intervención, que ha sido un día de normalidad absoluta, no ha habido aglomeraciones, la incorporación progresiva a la actividad laboral ha facilitado esta actuación y se ha producido con total y absoluta normalidad. No ha habido reporte de ningún problema en ese sentido, más allá del agradecimiento a todas las personas que han colaborado con nosotros también. Bueno, por mi parte, coincidir en la valoración, por supuesto, e indicar que mañana también hay que estar muy atentos. Como he dicho, mañana es el primer día laborable en muchas comunidades autónomas e incluso en las comunidades autónomas en las que hoy ya es día laborable, algunos convenios sectoriales lo establecían como día festivo, como ocurre con el convenio de la construcción. O sea, es previsible que mañana haya un nuevo reto y al que tendremos que afrontar con la colaboración de todos. Hoy, doctora, uno de los elementos protagonistas de la jornada son las mascarillas. Hay muchos medios que preguntan acerca de ello. Por ejemplo, tomo la pregunta de Informativos Telecinco. ¿Se van a repartir mañana más mascarillas en las comunidades donde se han repartido hoy? ¿Hay que reutilizarlas que hoy se han recibido? O Estrella Digital que pregunta si consideran que las mascarillas de protección como mascarillas tendrá que ser su uso obligatorio cuando haya un abastecimiento suficiente para la población y preguntas variadas sobre el uso y el reparto de las mascarillas. Bueno, yo creo que sobre el uso de las mascarillas lo importante sería decir que son un complemento. Un complemento y no desde luego el más importante a toda una serie de medidas que son las que de verdad inciden sobre la capacidad y la capacidad de transmisión del virus. Las mascarillas, aunque no hay estudios firmes con una evidencia clara de su utilidad en la prevención de la transmisión, sí que es verdad que los organismos internacionales, especialmente desde hace unos días, se han pronunciado claramente porque parece que sí pueden tener una utilidad en reducir la propagación de la infección. Además de que son una barrera, el papel más importante es que minimiza como toda esa dispersión de las gotitas respiratorias que si alguien está iniciando síntomas o son en los días antes de iniciar síntomas, personas que son asintomáticos, personas que están infectadas pero todavía no tienen unos síntomas claros, ahí parece que es el papel más importante de las mascarillas como una barrera para esa dispersión de las gotitas respiratorias. Entonces, en ese sentido, sí que se está recomendando cuando no se puede garantizar una distancia mínima entre las personas que puede pasar en los medios de transporte, por eso se está haciendo tanto énfasis en los medios de transporte o en algunas situaciones del medio laboral en las que no se puede a lo mejor garantizar esa distancia, sí que parece, y así nos lo recomiendan los organismos internacionales y así se ha visto en, ya digo, que estudios realmente no limitados porque no hay evidencia porque no es posible tenerla, porque no hay buenos ensayos sobre el asunto, pero sí que parece que hay suficiente evidencia como para ver que cuando no hay un distanciamiento social importante pueden hacer un cierto efecto de barrera y sobre todo de evitar lo que decía, que esas gotitas respiratorias de una persona que todavía no tiene los síntomas claramente desarrollados, bueno, pues puede evitar esa dispersión y en ese sentido es una recomendación para distintas situaciones, como decía. Pero ya que me preguntas, y a mí me gusta siempre decir que lo más importante, como de verdad vamos a cortar la transmisión de este virus, es con una detección temprana de los casos y con un aislamiento. Lo fundamental de verdad, y así se ha visto en esta y en cualquier enfermedad de transmisión respiratoria, lo importante de verdad es que los casos que empiezan síntomas se aíslen. Eso es lo que de verdad nos está ayudando y nos ha ayudado con todas estas medidas de distanciamiento a cortar la transmisión, además de las medidas de higiene, de distanciamiento y tal. Entonces, bueno, las mascarillas es una cosa más, parece que pueda tener un valor, utilizado bien y utilizado en estas situaciones. Doctora, varias publicaciones, el diario.es, por ejemplo, pregunta por lo que ha dicho el presidente del gobierno, en el sentido de que se van a aplicar unos marcadores recomendados por el comité para medir la propagación del virus y la capacidad de respuesta del sistema sanitario y que serán esos marcadores los que irán indicando la desescalada. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son esos marcadores? Redacción médica también pregunta acerca de lo mismo. ¿Puede concretar qué parámetros pueden tenerse en cuenta cuando lleguemos a una segunda fase? Bueno, pues hay muchos, hay varios parámetros, hay varios indicadores que nos están ayudando desde el primer momento a medir lo que está pasando. Hay indicadores que se refieren a la capacidad de transmisión del virus, a la velocidad con que este virus se puede transmitir, a toda esa parte de la transmisibilidad de unas personas a otras del virus. Pues, por ejemplo, el número de reproducción que a veces hemos hablado. Hay varios parámetros que estamos constantemente siguiendo y estudiando sobre esa capacidad de transmisión del virus. Y luego hay otros parámetros sobre el impacto, digamos, la carga que está suponiendo para el sistema sanitario, para los hospitales, para los centros de salud, toda esa carga del sistema. Entonces, todos esos indicadores puestos conjuntamente son los que nos están marcando la evolución, haciendo que podamos seguirla bien y son los que nos van a ayudar a tomar todas las decisiones que hay que ir tomando en el proceso de desescalada, que como ya creo que fue ayer o antes de ayer dije, no es en el que estamos, es en el que estaremos cuando acabe el confinamiento, que es en el punto en el que ahora estamos. Pero ya digo, son un montón de indicadores desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista epidemiológico, que todos juntos nos ayudan a ver la evolución. Varios medios coinciden también en preguntar por los estudios en marcha. Telecinco dice, el estudio de seroprevalencia comenzaba esta semana, ¿ha empezado ya? ¿Dónde? ¿Con cuánta gente? El boletín también pregunta, se anunció para esta semana que se pondría en marcha el muestreo epidemiológico, ¿ha comenzado en ese caso? ¿Cuándo empezará, si no ha sido así? Hay otros medios que también se lo preguntan, la hora digital, la población está pendiente en los test de seroprevalencia en la población común, ¿nos puede adelantar con qué metodologías serán realizados, si serán por zonas, por comunidades autónomas? ¿Qué nos puede decir? Sí, bueno, pues el estudio de seroprevalencia, como ya venimos contando estos días, está ya diseñado, está finalizándose toda la parte logística, porque es complicado, son 60.000 personas a las que se va a testar en estas primeras oleadas, algo más, 30.000 familias, entonces, bueno, la logística de todo esto obviamente no es sencilla, pero ya se está finalizando, en unos días va a empezar y en unas semanas tendremos resultados, porque, como digo, no es fácil, se van a usar fundamentalmente pruebas para ver los anticuerpos, bueno, para eso es un estudio de seroprevalencia, lo que mide es qué porcentaje de la población estudiada, que además es representativa, como ya he dicho otras veces, han participado del Centro Nacional de Epidemiología, el Instituto Nacional de Estadística, entonces, es un muestreo muy bien diseñado que nos va a indicar, como decía, qué porcentaje de la población tiene anticuerpos, o sea, ha pasado ya la enfermedad, ¿no? Es básicamente el objetivo siempre, este es el objetivo de los estudios de seroprevalencia y lo que sabremos en pocas semanas ya es qué porcentaje de la población ha pasado ya el coronavirus. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar, es otro de los indicadores, un poco uniendo a la pregunta anterior, que nos va a ayudar a tomar las decisiones. La sexta pregunta, ¿cuánto tiempo tardaremos en saber las consecuencias del fin de la hibernación? También, en ese sentido, Cataluña Press pregunta, ¿qué periodos serán los técnicos para valorar el efecto que pueda tener la reincorporación laboral? ¿Cuándo habrían de ajustarse medidas en los próximos días o semanas? Bueno, como también hemos dicho varias veces, lo que vemos ahora, los casos que estamos viendo ahora, es lo que ha pasado hace dos, a veces tres semanas, ¿no? Porque desde que una persona entra en contacto con el virus hasta que desarrolla o no síntomas, hasta que llega al sistema sanitario, van pasando una serie de días, porque el periodo de incubación puede ser un máximo de dos semanas, porque luego, hasta que toma contacto con el sistema sanitario, también venimos viendo que hay unos días de decalaje. Entonces, como digo, los efectos de las medidas de cada momento, realmente las vemos así de media en un par de semanas, a veces incluso más. Entonces, lo que estamos viendo ahora son las consecuencias de las dos primeras semanas de confinamiento y vamos viendo la evolución. Entonces, bueno, los datos nos lo irán diciendo, ¿no? Pero básicamente se tarda eso, como unas dos, tres semanas, en ir viendo los efectos y ir viendo el impacto de lo que está sucediendo y de la transmisión del virus en ese momento. Muy bien, pues si les parece, dejamos aquí esta comparecencia y reiteramos que a la una y media, una hora menos en Canarias, comparecerán ante ustedes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias.